Música Los llanos de Apan, en el estado de Hidalgo, han sido famosos a lo largo de la historia de México por el cultivo de la planta del maguey y la elaboración del pulque. Música En este paseo, visitamos una de las haciendas con más de dos siglos de antigüedad, que se encuentra a tres kilómetros de la ciudad de Apan. Música San Francisco Ocotepec, que fuera propiedad de los hermanos Nicolás y Gertrudis Durán de la Huerta, desde el año de 1742. Música Y al concluir la guerra de independencia, el gobierno de México la entregó a doña Leona Vicario, esposa de don Andrés Quintana Roo, como pago del capital que la pareja donó a la causa de la independencia. Música Al llegar, vemos este patio de distribución que da entrada a las trojes, los corrales y las caballerizas, y al fondo está la Casa Grande, sus jardines y la capilla dedicada a San Francisco de Asís. Música La casa conserva alcobas, comedor, salones, muebles y pinturas que se encuentran alrededor de un patio central, protegidas por un corredor techado. Música En 1890, la recibió en herencia la señora Aguayo, que la trabajó en la producción de pulque. Música Después de la revolución, la compró el señor Saúl Uribe. Música Acompáñenos con los especialistas de Lina a San Francisco de Ocotepec, hacienda dedicada a la producción de pulque, y recorra sus salones y jardines que aún quedan como vestigio de la historia. Música Turismo Cultural Lina, la aventura del conocimiento. Música